No es mucho, pero típico machata, merengue, bolero, salsa, pídalo que ustedes quieran y coja lo que les den. Jensi Bajual, el mismo Boca Chula. Un aplauso, dono niño, no tuvieras que dejar al otro, porque tú es lo más típico, sabes que va a llegar. Sin darme cuenta, era por él, de una niña, y no sé qué hacer. Hey, hey, es difícil ver la pasada, porque sus padres no la dejan pasear. Ay, yo quiero, quiero llorar, porque el amor, y no me acuerdo, ay, me ayudan, me ayudan. Ay, yo quiero, me ayudan, me ayudan. Oh, my God. ¡Otra vez, otra vez! ¡Se acuerda a esa vaina! ¿Qué haces, director? Bueno. ¡Se acuerda a esa vaina! Eso es muy buen policía Tengo un poco de la nación Que con cuarta y un blusón Ole, para la nutrición A la libertad de esta mañana Caminando por el cuente Mira esta mandalita Y la tira de mi boca Pero te lo que le diga Qué bonita señorita Y la tira de la tira 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 Pero si me diga Si por que no sale de la tira Y la tira de la tira Y la tira de la tira Y la tira de la tira ¡Vamos aca! Continúa papi, continúa Compresión del mundo Y dice, quien te gana ču Que se lleve Y dice, quien te gana chuf Que se lleve Cuando tan no se muere Y la tira se lleva Cuando tan no se muere Podra j comprehend ¡Muy bien! 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 Antes de que yo pase, fue tu casa mañana. Antes de que yo pasé, fue tu casa mañana. Y me dijo tu familia, que yo subi gaza, yo lo decidí y lo puse allá. Aunque se monpetura, aunque se parece loca, pero llevo tu vida. ¡Aguas de la derecha, Pana! ¡Cantando a la derecha! ¡Apagadita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!